El último paso, el paso definitivo ya después de la adjudicación de los puestos, pues hoy es el último punto, el que hace la última aprobación y es lo que ya nos permite poder entregarle las llaves a quien son los nuevos adjudicatarios. De todas formas yo ya estuve ayer con algunos de ellos allí en el mercado viendo los puestos, viendo con el estado en el que están y la verdad que muy contentos, con mucha ilusión de poder iniciar esa nueva, vamos a decir, emprendimiento comercial como el que van a hacer dentro de un espacio público. Y bueno, también anunciar ya que este año por parte del ayuntamiento vamos a intentar también que esa campaña de Navidad que tienen el resto de los comercios pues se pueda atender también en el mercado y vamos a intentar decorar, poner hilos musical ambientado a la Navidad. Y ya que intentamos en ese proceso de modernización del mercado que tenemos, también con la adjudicación de los puestos, pues también dar ese paso por parte del ayuntamiento de esa adecuación comercial que necesita y esa intención de futuro. Y en la próxima semana pues tendremos una reunión con toda la gente de allí del mercado para establecer ya definitivamente cuáles van a ser las líneas de promoción para esta campaña de Navidad con ellos y darle ya pues esa envergadura comercial que necesita un mercado actualizado al siglo XXI, que es lo que la pretensión que desde el equipo de gobierno venimos teniendo con el mercado de abasto. ¿Se han adjudicado cuatro y otros han quedado desiertos? Sí, sí han quedado desiertos algunos. Nosotros al principio cuando sacamos el concurso sabíamos que había mucha gente, luego había gente que no se ha presentado, otra gente que se ha echado para atrás. Incluso una vez cerrado el concurso ha venido gente a decirnos que cuándo se iban a adjudicar los puestos. Por tanto, estamos todavía en esa demanda. Lo que sí estamos haciendo ya es preparando un segundo concurso, evidentemente porque nuestra pretensión es tenerlo todo lleno y estamos ya preparando ese siguiente concurso para que cuanto antes podamos tener el mercado al completo. Sí, uno de los puntos más importantes del concurso era que cambiase la oferta de lo que había a día de hoy en el mercado. Uno de ellos que hemos conseguido son chucherías y productos para niños y demás a Granel, que es uno de los que van a poner en el puesto. Hay también, quieren implantar droguerías y servicios de venta de productos de limpieza y productos de hogar y demás. Lo que se trata también es, evidentemente, eso, aumentar la oferta para que el mercado sea mucho más atractivo. Por eso también tenemos el compromiso de que los próximos concursos que se hagan sí que serán ya de carácter incluso obligatorio, si es posible o por lo menos recomendable que la oferta cambie con respecto a lo que hay a día de hoy en el mercado.